La Caja Costarricense Seguro Social firmó un convenio con la Junta Regional de Desarrollo de la Zona Sur para invertir unos 5 mil millones de colones en el mejoramiento y atención de la salud. De esos recursos, la institución ya utilizó la mitad para realizar algunos proyectos. Sin embargo, este año aún no se presentan proyectos nuevos para ejecutar, pues están a la espera de que se resuelva una situación a lo interno de Judesur. Mira, el tema de Judesur es un tema interesante, en este momento ellos tienen una situación particular que lo tienen que definir y no están recibiendo proyectos adicionales a los que ya tenían contemplado por una situación financiera. Entonces, la negociación con Judesur, si bien es cierto, la Caja tiene un convenio marco específico con ellos por 5 mil millones, de los cuales solamente ejecutamos aproximadamente 2 mil y resto millones. Pero, por toda la situación financiera que tiene la institución, habría que ver qué es lo que sucede y para cuándo tendríamos anuencia de presentar nuevos proyectos. Obviamente, para la región significa una fuente adicional de ingresos y obviamente nosotros como institución estamos deseosos de poder utilizarlos. Luis Carlos Vega, director regional de Servicios Médicos de la Caja Costaricense de Seguro Social, destacó que el año pasado se fusionaron recursos provenientes de Judesur con el aprovechamiento que se efectuó de los fondos especiales que aprobó la Junta Directiva de la institución. De esta manera, se equiparon las 70 sedes de equipos básicos de atención integral, los SEBAIS de la zona, con electrocardiógrafos, monitores, sillas odontológicas, lámparas de cuello de ganso, camillas de exploración, entre otros equipos. También los cuatro hospitales periféricos como son el Manuel Mora Valverde Golfito, Ciudad Neili, San Vito y Tomás Casas, Casa Jus de Osa, cuentan con torres endoscópicas y laparoscópicas para atender a los pacientes de la zona que tienen lesiones gastrointestinales. Precisamente en esa región del país existe un foco importante de cáncer gástrico y de colon. Con el Fondo Judesur, el año pasado logramos beneficiarnos con alrededor de 700 millones en la compra de equipamiento médicos para las áreas y para los hospitales, equipo de mediana y baja complejidad, torres endoscopía, torres laparoscopía. Y también nos vimos beneficiados con 560 millones de colones para la construcción de 12 baís. Con el convenio entre ambas instituciones se logra salir adelante para que los usuarios cuenten con espacios y equipo para su atención.